¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbids. Estoy aquí donde lo dejé en el último capítulo, básicamente porque estoy grabándolo a continuación. Y vamos a ver, vamos a limpiar esta zona de... a ver, esto es sospechoso, no hay nada aquí, en serio. Por la cara. Eso de ahí del suelo, parecen como piezas. Vale, vamos a limpiar un poquito esta zona. Vamos a darle a este. Vamos a enfrentarnos a estos de aquí abajo. A ver si va rapidito. Estos son nuevos, ¿eh? Derrotalos a todos. Tienen cumbas. Tienen cumbas y este, ¿qué? ¿A qué es débil? Resistente a todo. Este es un Kamek que es como un jefe, un miniboss. Kamek. Vale. Vamos a sacar de aquí a Edge. Mira que me gustas, pero... Amiga, estás un poco dañadita. Vamos a ir con Bowser. Vamos a ver. Árbol de habilidades, personalizar. Vamos a darle crítico y crítico. Esto... Daño de Rabbid. Uh, tengo para desbloquear. No lo he desbloqueado a eso. Daño de Mechacupas. Por dos. Esto está cogido. Disminución de daño. Buf. Más diez a cobertura. El Brozuca de daño hace añicos las coberturas destructibles de un disparo. Aumento de aterrizar. De aterrizaje dañado. Vida tengo bastante, pero bueno. Si me sobra alguno, movimiento. Vamos a darle esto. Y... Uf. Es que esto solo me cuesta uno. Gracias a la explosión. Reduce el daño de... La explosión de Bowser. Pues voy a darle más vida. Vale. Vale. Vamos a ir así. Y Sparks le voy a poner, pero me da un poquito igual. Vamos a ver. El otro es resistente a todo. Así que lo que voy a hacer va a ser poner esto. Y este de protección. Los aliados. Vamos a ponerle protección. Y listo. Y listo que listo. Allá vamos. Allá vamos. Con esta podemos... Por aquí. Y con este... Vamos a dejar atrás a Luigi. Como siempre. Que este que salte... No voy a llegar, ¿no? De locos. Es que ahí arriba no puedo... Ahí arriba no puedo llegar. Así que vamos a activar. Esto. Tenía que haberlo... Activado después, creo. Para que no... Gastase... Ah, vale. Se carga solo a uno. Qué pena. Guau, pero... Le daño sí o sí, ¿eh? Eso es un lujo... Que no todos podemos... Mira, tenemos aquí salto. Vale, tenemos ya... Acelerón. Pensé que iba a ser más complicado, ¿eh? Porque como es resistente a todo... Pensé que nos iba a costar más. Pensé que nos iba a costar más. Como ponía resistente a todo... Y Bowser es una salvajada, ¿eh? Bowser tengo que usarlo más. Talismán de inmunidad. Perfecto. Eso que nos llevamos. Talismán de inmunidad. Un Kamek. Este me interesa matarlo. Es que realmente no me va a aportar nada. Lo vamos a darle. Por limpiarlos. Consigo algo de experiencia y tal. No tengo que matarlos, pero bueno. Por ver un poco el mapa en el que nos... Plantean, que nos ponen. Derrota a dos enemigos. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué puedo decirte, amigo? ¿Qué puedo decirte? Vamos a saltar. Daño de 640. No, tío. Y me quedo aquí. Con las ganas de hacerte daño de salto. Dime que llego a una plataforma. No llego a una plataforma. Si me tiro aquí, tampoco. Buah, qué asco. 5600. 4000 y pico. Me interesa ir a por aquel. Bueno. Vamos a ir primero a por uno. Todos. Y luego ya veremos. Aquí. Este. Este. Activamos esto. No. Actívate aquí al lado de este. Ya está. 1900. Eso es lo que he buscado. No, ahí me tiene que dar a mi... A mi picharda. Nada. Y vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a... Activarnos esto. Con este todavía nada. Con esta. Curacione. No la ataco. Y con este. A ver, con Bowser. Con Bowser a dónde llego. Vale, llego ahí. Pues vamos a... Con Bowser a alejarnos un poco. Vamos a usar esto. Tienes que mega morir, ¿no? Me tengo que quedar expuesto, pero me da igual, porque estos no... No atacan... Desde lejos. Así que... 1700. Luigi le da 1390. No me judas. 728. Prefiero que vaya por Bowser, que no lo uso habitualmente. Prefiero que vaya por Bowser. Bien. Vale. Me da igual. Oye, tío. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Vale. Voy a hacer con Rabbit Pitch el salto de curación. Y con Bowser le vamos a... Y con Bowser le vamos a... A darle esto. Tío. Tío. ¿Qué hago? Venga, fuera. Ya está. Qué liada. Tiene que ser el punto rojo y me quedo encima de él, ¿sabes? Como un bobo. Porque creo que es Mario y Mario sí que tiene que caer encima. ¿Vale? Mira, es que al final te dan cositas. Están dando cositas. Por matar a estos. No solo experiencia. Y trozos de estrella. Que eso nos viene bien para subir todos los Spark. Tenía como 5000 o 4400 o algo así. 4500 del último que activé. Vale. Me voy a quedar con este equipo. ¿Dónde está el botón que hay que pulsar? Ah, está ahí abajo. Vale. ¿Que me interesa curar con esta? Yo creo que no. Me interesa. Darle acelerón. Darle acelerón. Darle acelerón. Pues igual sí, ¿eh? Porque le doy... Le doy esto. Mierda, estoy... Siempre en las mismas, ¿eh? Me quedo al lado. No le mato, ¿eh? Me afecta, pero no le mata. Vamos con este. Oh, yeah. Bombosa. Vale. Vale. Le mata. Me gusta. Tendremos suerte. Si le doy con esto... Se quedan todos en línea. Vale. Y yo voy a atacar... Al otro. Le atajo a él. Con la explosión le va a seguir dando 1600 y pico. Le dejo en la mitad de vida. Ay, qué burro. Si le atajo a esto... No le da. No le doy. Vale. Me activo esto. Y se va a mover. Voy a darle a este. Porque los mechas del otro... Es suficiente, yo creo. 700, más otra vez. Que se muevan. No le golpean. No me ha salido como yo quería. No me des a Bowser, tío. No me des a Bowser, tío. Acelerón. Yo te he criado. Le golpea. Vale. Acelerón. Podemos activar esto. Alguien el año pasado tenía los mechas. Era... Era Yoshi. Y esta es. Uno. Dos. Tres. Curación. Si le doy a esto, ya muere. Así que... Ya está. Hecho. Y si no, pues... Estamos a nada, ¿sabes? Batalla superadita. Aumento de movimiento. Si cuando te regalan tanto, tío... Me da miedo. Porque significa que... Que se pone chunga la cosa y que vas a tener que tirar de objetos sí o sí. Vale. Aquí abajo hay algo. Aquí arriba fue lo de antes. Ah, esto es lo de... Joder, he vuelto al principio. No sé ni por dónde ir. Vemos otro Kamek. Veo este. Nivel 26. Esto es lo de la pesca. No me voy a enfrentar a este. ¿Es un Kamek? A un bueno, pero no es un Kamek. Vamos a subir esto. ¿Este qué? Aquí no hay nada interesante. ¿O qué? Mira, veo aquí otro. Vamos a subir. Muy grande este, ¿eh? Me parece muy grande este mundo. Grandes posibilidades. ¡Fascinante! Este es el primero de una serie de murales que cuentan la historia de mamá, célebre mecánica y guardiana del lugar. Todo empezó cuando mamá, salvaje y libre, decidió parar aquí para comprar un poco de cecina durante su viaje intergaláctico con paradas en 10 planetas. 10, pues nosotros vamos a conocer, llevamos conocidos 5. No puedo subir por aquí, ¿verdad? ¿Y cómo llego hasta ahí, tío? Me tendrán que lanzar, supongo. Nada, que no hay manera. Ya tenemos aquí el huevito. Muchas cosas en este mundo, ¿eh? Pues mira. ¿Y qué? Si me lanzo por aquí... Me lanzo por aquí, ¿qué? Él es de secreto. Que ya nos lo marcan. Que entiendo que es el último. ¡Uh! Vale, vamos a entrar al cañón. A ver dónde me lanza. Que entiendo que podré volver. Mira. Aquí. Cogemos esto, que lo vimos antes. Vamos a volver a lanzarnos aquí. Esto nos servía simplemente para cruzar. Entiendo. Si aquí hay algo, ¿qué? Que no servía para volver al principio. Que no sé para qué sirve volver al principio. Pues vamos a ir a por... Buf. 20 minutazos, ¿eh? Lo voy a decir yo. Mira. Ahí veo otro camec. Pues vamos a ir a... Por otro camec. Vale. Y lo dejo por aquí. Bajamos por aquí. Y necesitábamos tres camec. A ver si después de este vemos otro. No, no vemos el siguiente. Qué pena. Pero vemos otro punto de... Ascoridad. Sería interesante dejarlo ya hecho. Pero bueno. Derrotalos a todos. Buf. Aquí me puede interesar... Una picharda. Pero vamos, ¿eh? Da el daño en área. Y... Y... Y quieras que no. Vamos a quitar... Vamos a poner a Edge. Aunque tenga poca vida. Me da igual. Y una pich por el daño en área. También me puede ser interesante. Y... Y básicamente... Nos llevamos esto. Y el daño en área de esto. Para matar a varios. Nos puede venir bien. Y también... ¿Qué más tiene daño en área? Este de ráfaga, ¿no? Vale. Pues vamos a ir así. Y creo que puede ser interesante. Aunque el daño en área de Bowser... Con la explosión también puede ser muy interesante. Pero bueno. Vamos allá. Como esta no tal... Vamos a curar. No me lo puedo creer. Bueno. A ver. Mínimo dos. Aquí uno. Mínimo dos. Quería. Pues ya está. Y... ¿Luego qué? ¿Vale? 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 supongo que se morirán y matarán a ese vale estos dos de rabia bueno me sirve me sirve relativo pero me sirve vamos con este no me lo creo ah bueno tengo esto y ya está ya está derrotados vale ha sido rapidito me gustaría encontrar al otro enseguida pero no sé yo dos camex esto que es puerta al asentamiento abandonado no me interesa esto me das trozos de estrella no me das trozos de estrella a ver que descubrimos por aquí descubro hola los científicos rabbits llevan años estudiando el efecto de las fuerzas gravitacionales en los muñecos cabezones pero si solo son muñecos con muelles invertir el presupuesto en otra cosa que cracks vale donde está el ojo a la que le tengo que lanzar eso mira ahí están las monedas rojas aquí hay puzzle vale entiendo que esto descender no puedo ¿verdad? lorece otro vamos a bajar por aquí tengo que subir esto voy a bajar por aquí voy a bajar por aquí dejar esto cogemos y descendemos por aquí bajamos esto encajar esto encajar esto vale y ahora que vamos a darle a desplegar esto y desde aquí puedo saltar vale esto por aquí descendemos aceleramos aceleramos un poquito quitamos esto como entiendo que no puedo salir de aquí me obliga a esto bajamos seguimos seguimos bajando eh no por ahí no puedo salir venga unas monedicas ostras ostras ah vale que tengo que bajar por aquí por la que acabo de desplegar que burro estoy vale pues vamos a coger este recuerdo dejo el vídeo nada ninguna misión en concreto pero oye algo algo es algo tenemos localizada ya otra secretos del lanzamiento mira vamos a desplegar esta de aquí descendemos vamos a cruzar por aquí a ver si por algún casual está el el otro y que me sirve esto de que me ha servido esto tío pasa por aquí bueno no veo el otro game estaría interesante pero no lo veo desde aquí arriba se le ve por aquí no creo que me voy a ir al al principio porque tengo aquí bastantes zonas de oscuridad que limpiar así que nada lo dejo para el siguiente vídeo espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido os haya entretenido nada una vez llegados hasta este punto se los espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no lo falléis